Y vamos a entrar, estamos ya entrando don Miguel Ancho Bastos. ¿Cómo estamos? Buenas noches, don Miguel Ancho. Buenas noches. ¿Qué tal, don Colin? Miguel Ancho está siempre temblando conmigo a ver lo que digo. En cuanto entra en cantera, dice, ¿qué dirá el Colin este que va a meter ahí una cuña y me va a dejar en ridículo aquí? Yo, sabe que le tengo mucho aprecio siempre y mucho respeto. Por tanto, es el único programa que intento moderarme bastante bien. Pero las cosas como van con... saliendo el PP, que salió con 48. Yo ni es que ni sigo ni las votaciones. Porque el PP con 40, ¿no? 40 de 75. Pero subió el BNG. ¿Qué pasa? Pues subió porque trabajó. Trabajó. Igual que el PP, trabajaron. Y los que trabajan en Galicia es la recompensa. Y supongo otras partes también, pero aquí en Galicia es la recompensa. ¿Por qué no sale Vox? Vox subió en votos, creo que se ha puesto 7.000, pero no... ¿Qué pasa? Que hay que tener un índice especial, ¿no? Para que salga... Aunque salió con más votos que otros, ¿no? Creo. O sea, para tener un escario, ¿cómo funciona eso? El sistema electoral le pone una barrera del 5% en cada provincia. Y con cada... Para salir tiene que ser un 5% en una provincia. Y no tuvo el 5%. Y aunque repartieran, realmente creo que tampoco le daban. Pero salió con menos propaganda y menos marketing nuestro querido amigo Yacome, que a mí me encanta. Yacome lleva 12 o 14 años de concejal. Yo a Vox no lo critico. Yo a Vox digo que no puede ser que se presente el candidato 15 días después de convocar la elección. Es un puto desastre. No, no, pero no es que sea un desastre. Es que hay que tener algo planificado o algo hecho. Es decir, yo no estoy criticando las ideas, ni mucho menos. Sería otro debate, ¿no? Pero digo que hay que tomar un poco en serio también la política. Pero ¿por qué han echado los liberales? ¿Se han vuelto todos ultraconservadores? No lo sé. Lo que falta es algo de esfuerzo y modular un poco. Yo creo que uno de los errores que se puede discutir de Vox es presentar el nuevo discurso en toda España. Y yo creo que hay que modular el discurso en los territorios. Si no modulas el discurso en los territorios, estás muy equivocado. No es la misma situación catalana que la de Madrid y que la de Galicia. Entonces tienes que modular un discurso, hacer un programa adecuado. Y yo creo que muchas veces, por no creer en hacer varonías o por querer presentar un discurso homogéneo, pecan de no saber adaptárselos. Y sobre todo al tipo de decisiones. Es que es una opinión. Pero no es que le tengan ni más versión. Yo lo digo, es que, claro, si tú te presentas a 15 días antes de las votaciones, tu candidato no puede ser conocido, tu programa no se puede ser conocido. No creas complicidades con sociedad civil. No trabajan tus sectores afines. Entonces es normal que no lleve resultado. Lo raro sería el contrario. Porque el PP es más estable ahí en Galicia, claro. Luego tampoco tiene más estabilada, ¿no? Tiene capilaridad. Se preocupa de trabajar en los colectivos, en los clubes de fútbol. Tiene hostelería propia. Eso es muy importante. Tiene bares que son próximos. En las parroquias, en todos los sitios, en la sociedad civil. Entonces, tiene gente que lo defiende. Al bloque le pasa lo mismo. Al bloque también permea la sociedad civil. Pero lleva muchas años trabajando. Eso es normal que tenga un cierto resultado. La gente piensa que es presentar una campaña y ya está. Hablar allí y salir. No, hay que darse a conocer al candidato, que tenga referentes. Yo creo que es uno de los problemas que puede hacer las voces. Yo no estoy criticando el programa, ni mucho menos. Pero digo que sale también aquí un cierto esfuerzo. Yo creo que no le dedicaron esfuerzo. No le prestaron mucha atención a los voces de Galicia. Es una opinión también. Pero candidato o programa, Anso, porque yo creo que hay poca gente, no en Galicia, en España, que se lea el programa de los partidos. No, eso no hizo nadie. Pero bueno, cuatro ideas fuerza, cuatro ideas adaptadas. Repito, el candidato fue tras discusión interna, pues salió un señor que yo me prometo que no parecía mal candidato. Pero hay que darlo a conocer. No puedes presentar unos días antes y que salga ya. Porque sí. Sobre todo cuando no es un partido que está iniciándose. Ya. Bueno, no estoy criticando a Vox para nada. Tienen derecho a... No, no. Y por si... Bueno, iniciándose, Vox parece que lleva iniciándose 20 años ya. Vox ya salió en 2014. Estamos hablando de que lleva 10 años ya. Y es un partido conocido. Y en Galicia es conocido. Y tuvo las primeras veces que se presentó a los españoles. La segunda vez, me parece que se ha consultado la falta y decente. Y si lo repitiera en Galicia, en la selección de Galicia tenía escaño seguro. Pero tenía varios. Hombre, yo creo... No es capaz de mantenerlos. Yo creo que Vox cumple otra función. Que es desactivar a una parte del electorado. Y ya lo ha hecho a nivel nacional. Y aquí en Galicia el candidato, te puedo asegurar que es muy malo. Este hombre, no. Aparte lo conozco. Pero no, yo no concuerdo con Vox, evidentemente. Ni con ningún partido del sistema. Porque el propio sistema electoral es un fraude. Y el Estado español es un auténtico fraude y una estafa. Y volviendo a lo que decía Sanso, sí, vale. Trabajan, pero trabajan con pólvora del rey. O sea, trabajan con el dinero que nos roban en los impuestos. Entonces, yo ahí no concuerdo. Eso no hay. Pero por lo menos trabajan. Por lo menos trabajan. Hombre, sí. Trabajan. Pero trabajan. Es muy fácil trabajar con dinero de los demás. Entonces, hacer una campaña publicitaria con dinero gratis es muy fácil. Ahora, si tuvieran que trabajar sin dinero y sin medios y sin recursos sería muy complicado, ¿no? Entonces, toda esa cartelería que pone el BNGA por todos lados. Todos esos actos que cuesta un dineral hacer cualquier meeting. Porque hay que pagar el sitio, hay que pagar una empresa de sonido, una empresa de iluminación, sillas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, es una cuestión de dinero, ¿no? No solamente de trabajo. Lo que estoy criticando aquí, y os estoy comentando aquí, es que no es solo la campaña. Mucha gente piensa, no hacemos una campaña con muchos medios y salimos. Como si la gente decida, hay gente que sí, pero como si todo el mundo decida el voto por lo que ve en un meeting o por lo que ve en un cartel muy bonito. Sea del partido que sea, ¿no? Yo digo que estos partidos, te pueden gustar o no, son del sistema o no. Pero por lo menos se esfuerzan en ganar. Hombre, eso sí. Un club de fútbol, claro, es que tiene estrellas y gana. Bueno, pero por lo menos se buscó las estrellas y las estrellas tienen que trabajar también. No, no, está claro. Pero después otro de los problemas a eso que yo veo es que los problemas reales de la economía real, por ejemplo, toda esta gente que está en los partidos políticos no ha generado en su puñetera vida un puesto de empleo. O sea, la mayoría no sabe lo que es pagar una nómina ni pagar un impuesto. Y eso es un problema. Después, toda esta gente que está en la política, cuando negocia, negocian entre ellos y nos negocian a los de masa. Nos venden como mercancía sin negociar con nosotros. Entonces, por eso yo decía, perdona que no creo en esta gente porque me parece una auténtica estafa, ¿no? Pero está claro que si hubiera un partido político que mirara por la economía real, pero bueno, lo hay porque al final Vox es parte del tinglao, es todo el mismo conglomerado de payasos del sistema que lo único que quieren es saquearnos a todos, ¿no? Pues yo no le veo mucha función a la política en este momento porque es un problema muy grave y son los que nos han metido en este embrollo en el que estamos todos ahora. Alex Díaz es el Nicolás Morás Gallego. Sí, a mí me da igual que esté el PP, que el BNG, que el PSOE, que Vox, porque al final son todos parte de la misma empresa, digamos. Son franquicias, distintas marcas, pero lo mismo, al fin y al cabo, ¿no? Eso podemos discutirlo después. Pero lo que se preguntaba es por qué ganan algunos y nosotros, porque en general todos los partidos comparten el mismo esquema. ¿Qué poco unos ganan y otros no? Por lo menos unos se toman más en serio que otros, nada más. Hombre, eso está claro, eso está claro, que si se esfuerzan un poco más, aún con todos los medios que tienen, evidentemente van a generar más votos. Eso está clarísimo, ¿no? Porque son todos los debates. Uno que es la clase política, que podemos discutir y tiene buena parte de razón. Otra cosa es porque una parte de la clase política le gana a otra parte de la clase política, que es otro debate. Porque tú, Ancho, eres como Milton Friedman. Que Milton Friedman decía... ¿Cómo decía Milton Friedman? Le preguntan, pero yo no soy anarquista. Yo ya sé que tiene que haber Estado, por no sé qué, y tal y cual, ¿no? No vamos a explicar ahora las razones, que son muchas. O sea, buscáis a Milton Friedman ahí, Milton Friedman y ya está. Y entonces decía, bueno, yo soy minarquista al final de todo, porque incluso hasta el ejército, que sea privado, no encuentro una razón o un sistema, un método para que podamos eso y tal y cual, hacerlo privado. Es mucho pensar, ¿no? ¿Piensas así como Milton Friedman, de corazón anarquista, pero de cabeza minarquista? Yo, a ver, filosóficamente soy anarquista. Entiendo que el Estado no es necesario. Entiendo que el Estado en su origen deriva de la conquista y básicamente era una organización pensada para extraer rentas y recursos del resto de la sociedad. Eso estoy de acuerdo. Y yo creo que se puede vivir sin Estado. Otra cosa es cómo se hace para llegar de un sitio a otro. Esa es la cuestión, lo que podemos debatir, ¿no? Pero que el anarquismo tiene sustento, yo lo tengo muy claro. Y creo que podríamos vivir mejor sin Estado también. Otra cosa es cómo hacer la transición de un sitio a otro. Y eso yo creo que requiere tiempo y requiere paciencia. No es solo llegar mañana y acabar con él. Porque, Canso, para eso también haría falta una buena parte de responsabilidad por parte de la sociedad. ¿Crees realmente que ahora mismo la sociedad actual, tal y como está conformada, sería lo suficientemente responsable en sus comportamientos individuales, incluso para sí mismos, como para no ser guiada en lugar, como para decir no necesito ser guiado y yo por mí mismo puedo hacer mi propia vida económica, mi propio recorrido vital? Sí, a ver, yo no digo tanto que la sociedad no es responsable. Yo creo que estamos educados a no ser responsables en el sentido de que delegamos buena parte de las funciones sociales, históricamente fue un proceso, fue delegado a entes estatales y a día de hoy pues no sabemos cómo, digamos, organizarnos sin esa institución. Por eso, cuando Wehmer habla de la autoridad política, habla de una futura sociedad anarquista, tendrá que ser un sitio muy civilizado, como estás apuntando tú, ¿no? Un sitio muy civilizado en el sentido de que las personas efectivamente son responsables, conocen las consecuencias de sus actos, son pacíficas, están acostumbrados a comerciar y a autoorganizarse. Por eso yo creo que requiere paciencia. Empezar a construir, digamos, ideas de ese estilo, comunidades de ese estilo y con el tiempo llegará. Yo no pienso a largo, soy una persona que piense a muy largo plazo, no pienso a corto plazo. Yo sé que estas cosas no las voy a ver. Vamos a poner una perspectiva. Como un constructor de catedrales, sabía que no hubiera una catedral construida. Es lo que llamamos el pensamiento catedral. Pensar a un siglo o dos siglos, no pensar a día de hoy. Tú tienes que hacer tu pequeña cosa y tú dale a construir tu pequeña parte. Dejar eso hecho, pero no pensar que vas a ver la obra acabada. Es uno de los horarios de nuestro tiempo, que lo quiere todo y lo quiere ya. Pero, Anso, ¿crees que ahora mismo el Estado como ente, vamos, no entremos en personas o en personajes? Son personas, ahí está la cuestión. Sí, sí, vamos, no digo personas en nombres ni nada. En general, a nivel mundial y a nivel de España en particular, ¿tiene verdadero miedo a que esa sociedad, esas personas puedan creer algún día que se puedan organizar por sí mismas? Porque, por lo que estamos viendo, cada vez aprietan más el zapato y están más pendientes de que no exista libertad individual de ningún tipo. Miedo no sé si tienen. Desde luego, no creo que les haga mucha gracia. De hecho, hacen lo más astuto que puede hacer, que es no hablar de esto. Ni siquiera criticarlo. Vamos al plato fuerte, que os veo todo muy seriote. Parece que estáis en un mitin de estos de la universidad. No, porque es interesante. La conversación me parece extremadamente interesante, sobre todo en los tiempos que hemos vivido. Pero, como gallegos tenemos que llevar la contraria, a mí me encanta el Estado ahora mismo. Me he vuelto estatalista 100%. Voy a votar a Donald Trump porque le encuentro valores y virtudes. Exactamente. Los castellanos vamos al grano. Entonces, yo no le encuentro ninguna virtud ni valor ético y moral al Estado, al gobierno, como queréis llamarlo, la democracia. Pero sí le encuentro valor al monarca, a ese gran monarca, como decían esos en la antigüedad, ¿no? El monarca, el gran monarca, que también habla nuestro querido Herman Hopp, que lo tenía yo antes por aquí, aunque se me ha ido el hombre, que debéis leerlo y hay muchos vídeos en internet. Ahí está Herman. Y yo creo que Bastos favorece esto. Creo que Bastos se salde de la línea de Rothbard, de John Locke, de Bastiat. Porque a mí no me tiene ninguna virtud. Incluso yo busco el anarco-cristianismo casi, ¿no? Porque Cristo, al final, era anarco-capitalista, ¿no? Y decías tú, creo, en un vídeo que me mandaron hoy, y el demonio liberar, ¿no? Entonces, esos valores cristianos son muy... Lo dice Harold Lasky, ¿eh? En el liberal. Ah, vale. No es un invento mío. Cosas para ti, que Cristo es anarco-capitalista, está en un texto que se llama así, Cristo es anarco-capitalista, que está publicado, no está traducido, pero está publicado en la revista Procesos de Mercado. ¿No? La idea de que Cristo rechaza el poder político cuando el demonio lo tienta, dice, mira, estos reinos están en mi poder, dice el demonio. Yo te los doy a ti si me prestas tal y Cristo lo reniaga, ¿no? Pero que hay esa idea es eso, ¿no? A ver, Jope es un autor muy interesante, sumamente interesante. Yo creo que leí todo lo que sacó, todo lo que... Bueno, creo que casi todo, incluso el último libro de él. Es muy interesante y es muy original, por lo menos es un pensador político original. Ahora ya empieza a ser canónico, que ya empieza a aparecer en algunos manuales oficiales y de teoría política. No, pero me llamó la atención. Puede ser un tal hora y empieza a ser discutido y hablan de él. Yo como un autor dentro del canon, digamos, de la teoría política contemporánea. Jope toma el concepto de democracia y de monarquía, en el sentido que la monarquía... Pero él piensa en la monarquía absoluta. La monarquía es una forma en la que el aparato del Estado es privado. Y Jope no es tanto contra la democracia que también, sino contra la forma republicana del gobierno. En el sentido de que la propiedad de la patria estatal es propiedad colectiva. Y él piensa que una propiedad privada está mejor gestionada en ese aspecto, incluso una propiedad privada dedicada a hacer el mal, que una propiedad pública. Esa es la idea de Jope. Que no es solo de él, de la toma de un viejo anarco-conservador, un anarco-cristiano, como dice esto, que se llama Cornel Levy. Y Henry George, que nunca lo menciona nadie. Henry George, que era un sirio, también una especie de seminarquista, está toda la cuestión de la tierra. Y de un banquero suizo, se llamaba Félix O'Marill. Ah, Félix O'Marill, sí, también. Félix O'Marill, sí, también. Félix O'Marill, sí, es de la democracia. Y explica estas cosas, ¿no? Yo no soy tan crítico con la democracia. ¿En qué sentido? La democracia, por ejemplo, para funcionar necesitan aspectos no democráticos. Hay aspectos que no pueden ser discutidos. La libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movimiento, etcétera. Son aspectos o temas que no pueden ser votados. Es decir, no se puede votar a morir en un sistema democrático estas cosas. O sea, hay como unos principios o unos metaprincipios de la democracia que son muy interesantes y yo no los veo necesariamente mal. Y después, en cuanto a la democracia, lo que creo que hay que discutir es el alcance de la misma. Es decir, podemos votar, quitarle la renta a todo el mundo. No es legítimo que votando le podamos quitar la renta o la propiedad a otra persona. O que podamos limitar sus movimientos. O que podamos establecer unas pautas de conducta. Eso es lo que hay que debatir. Si hay unos límites a lo que puede ser votado. Ese es el debate. Pero en principio, como régimen, para muchas cosas no tiene que ser necesariamente más régimen. Por ejemplo, las comunas suizas, que votan en sus asuntos, también votan. Pero votan según las determinaciones teóricas. Por ejemplo, Margar Levy, un libro precioso. Pocos citan, of rule and revenue. La función de cualquier estado es la de maximizar el número de rentas que puede obtener un gobernador. Esa es la idea. También tiene un trabajo que se llama The Predatory Theory of Rule. Es muy interesante. El rey lo que busca es sacar rentas. Pero claro, sabe que si cobra muchos impuestos, si su pueblo se arruina, él también se arruina. Entonces tiene un interés en dejar vivir a la gente, que la gente prospere y así también prospera él. El modelo, por ejemplo, de diácesis o de monedas. Pero ahora vivimos en un momento en el que el estado existe el saqueo. O sea, saqueo y duena económica, que yo creo que se basa más, que es como una forma de supervivencia, como si fueran familias mafiosas, de mantenerse en el poder. Como si estuvieran en un momento temeroso de perder sus prebendas. Es peor, Javier. Es peor. Yo creo que es mucho peor. O sea, lo que estaba comentando Anso es cierto. O sea, si tú tienes un rey que lo que fomenta es que haya prosperidad, ¿no? Fomenta la economía privada, que todo funcione y que funcione la meritocracia y que la gente, pues, que monto una empresa, genere riqueza, genere trabajo. Todo funciona. Lo que hay ahora es un sistema de parásitos que no aportan nada a la sociedad. Porque no aportan nada. Lo único que hacen es destruir la sociedad. O sea, cuanto más impuestos estamos pagando ahora, más munición nos dispara. Porque lo único que hacen es destruir. O sea, no saben construir. O sea, solamente destruyen. Entonces, tenemos una burocracia completamente aquejada de obesidad mórbida porque son tantos y tan inútiles porque estamos hablando de que esto es inútil, completamente inútil. Y todo lo que está pasando ahora, sobre todo con esta maldita Agenda 2030, ¿no? Que es todo lo que es Agenda 2030 o te destruye o no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo puede funcionar? O sea, estás pagando impuestos, cada vez pagas más impuestos. De hecho, añado algo, Alex. No hay ningún punto de los 17 puntos que diga libertad. O sea, no hay ninguno de los 17 puntos que mencione la palabra libertad, que dices tú. Y propiedad privada, creo que lo pronuncia una vez, si no estoy de acuerdo, en el texto, pero no en los temas, ¿no? Es comunismo. Comunismo para destruir. Vamos, digamos que es un arma de destrucción masiva de despoblación mundial, que es lo que es la Agenda 2030. Entonces, ya sabemos lo que viene. A ver, estas cosas que estoy diciendo no son extrañas en la academia, ¿eh? Hay que decir, la comparación que hacía usted del Estado con una mafia o una cosa así, eso es lo que dijo Charles Tivin, que era un señor totalmente respetable cuando comparan el origen del Estado con una especie de mafia de protección, fue uno de los primeros en... Bueno, los primeros, digamos, así recientes en decirlo, ¿no? Es decir, esta idea de los parásitos... Claro, la gente no lee libros, ese es el problema. Macnail, no, son libros académicos, no son libros extraños. Macnail, en Plagas y Pueblos, dice que hay microparásitos, que son todas las bacterias, todo este tipo de bicheríos, piojos, y cosas que hay. Y macroparásitos, que son los Estados, pero digo que son autores absolutamente mainstream, no es una cosa que diga gente rara así en los márgenes de la academia, simplemente hay que leer con un poco de calma lo que dicen los científicos sociales un poco serios, y explican estas cosas que están explicando ustedes, se ven así de una forma, digamos, más común, con lenguaje más común, pero ellos lo dicen, hombre, lo encubren con palabras técnicas, pero básicamente están diciendo esto, y Margaret Davies es terrible, porque también cuando hablan de estas cosas, que repito, es una profesora normal y corriente, no es una persona del friki o del fringi, o sea, de los bordes del sistema, son personas que publican en revistas académicas, o sea, y así cosas, más que lo dicen de una forma así como más sutil, no lo dicen de forma... Sí, Margaret, ahí la tienda, Margaret Davies, pues lo dicen de una forma más suave, más aguada y tal, pero están diciendo eso mismo que están diciendo ustedes, pero estábamos hablando de la preferencia temporal, diciendo, el rey, como el negocio, digamos, es suyo, piensa a largo plazo, pues que la democracia, el gobernante dice que es como si estuviera alquilado en el poder, no sabe que no va a conservar ese aparato, entonces lo que tiene interés es la tesis de Hoppe, es en extraer el mayor número de rentas posibles a corto plazo, a corto plazo, en el periodo que dure su mandato, que dure su término, y esa es la tesis de él, entonces los gobernantes republicanos, más que democráticos, tenderán a explotar a la población, a extraer el mayor número de impuestos posible para obtener ellos, digamos, más poder, no solo rentas, que la gente piense que sólo tiene más poder y otro tipo de prebendas, y ahí está la cuestión, es una cuestión de tiempo. En lo práctico, por ejemplo, ¿cómo gestiona un rey, un lago, un parque, con columpios, un patrimonio, una nación, en este caso, por ejemplo, que no lo gestiona el Estado? Porque, claro, decía, por ejemplo, Milton Freeman hace muchos años, en una entrevista en los 70, que él iba al parque de pequeño, cuando lo llevaban, y nadie tenía miedo de llevar a los niños al parque y tal, porque el parque era un, ¿sabes?, el High Park este, donde estaba en New York, el Central Park, perdón, eso es en Londres, me equivoqué ahora de parque, era privado, pero cuando se lo tomó el Estado de Nueva York, se puso peligroso y ya la gente tenía miedo a llevar a los niños, ¿no? ¿Es esto un poco el tema de que hay algo más atenuado con el rey, o sea, con una familia privada? Es que no cuida el bien, porque al no tener un provecho inmediato de él, o no poder, digamos, perpetuar en el tiempo las rentas que dé ese parque, o la seguridad que dé ese parque, pues no lo va a ser tan cuidado como otro tipo de cosas. Pero no es una manera idílica. ¿Por qué entonces en España se hartaron de los reyes? Ah, no, porque la gente los veía... Es que la monarquía tiene otro aspecto, que es muy interesante también, o que es paradójico, y también apunta a Jópez. La monarquía es sumamente ilegítima. Claro. Es decir, yo creo que estamos olvidando aquí una cuestión, que es la tecnología, ¿no? Porque hablamos de economía, y la economía no se sustenta sin tecnología. Entonces, sin tecnología no hay economía. Entonces, las economías avanzaron por el avance de la tecnología. Si no hubiera existido Tesla, no tendríamos la corriente alterna. No tendríamos lo que tenemos ahora, no estaremos aquí viendo esta pantalla. Entonces, si no hubiera existido Eduardo Barreiros, no habría el sector del automóvil, In-Low House, que se hizo en España con el automóvil, gracias a un tipo que salió dorense de una aldea, hizo todo lo que hizo en Villaverde. Entonces, si no hubiera existido, pues, aquel señor en Castilla, que montó aquella fábrica para hacer máquinas de rayos X, ese pueblo no hubiera tenido corriente. Entonces, se habla de la economía, pero no se habla de lo que produce la economía. Entonces, si no se hubiera inventado el arado, estaríamos pasando hambre. Alguien inventó el arado. Entonces, yo creo que es una cuestión de organización. Si no nos organizamos y no se trabaja en equipo, que es el problema, ahora mismo no es que se trabajen. Yo lo que pienso, te lo digo desde el punto de vista de un pequeño empresario, que no soy nada, pero yo lo que veo es que tenemos un Estado que es un auténtico nido de psicópatas, de inútiles, incompetentes, porque son incompetentes. Entonces, ¿cómo cojones va a funcionar la economía con gente que no entiende lo que es la economía, no entiende lo que es el mundo real, digamos, del agricultor, del industrial, porque no entiende, nadie entiende de esto. No saben. Lo único que saben es que este señor tiene que pagar impuestos en las negociaciones que se hacen a nivel colectivo cuando el sindicato negocia con Yolanda Díaz, no se reúne con el empresario para decidir el calendario laboral, las condiciones laborales de los trabajadores, o lo que tiene que pagar la empresa. Entonces, yo creo que está todo puesto del revés. O sea, aquí el que debería estar dirigiendo, digamos, el barco, es una persona adecuada. Entonces, cuando alguien dirige un capitán que dirige un barco, sabe leer los astros, sabe llegar de Venezuela a Barcelona con el barco, pues sabe manejar el barco, sabe lo que tiene que hacer, cómo distribuir la carga. Aquí los políticos, lo único que saben, yo es lo que veo, lo único que sabe un político es apretar el botón rojo y verde en el Parlamento español, porque es para lo que vale. O sea, los parlamentarios españoles son tan absolutamente indigentes mentales que lo único que tienen que saber, entonces, estamos dirigidos a la empresa, apretar el botón rojo o verde, según lo que le diga la empresa, que es el partido, que es una empresa. Y eso es a lo que estamos sometidos en España. Entonces, ¿cómo va a funcionar la economía superditada a semejantes anormales, que es lo que tenemos, incluso el sector financiero, porque es un sector de anormales, que lo único que saben es robar? Eso es mi punto de vista. Alex, te están friando a impuestos. Te van a embargar la cuenta otra vez. El especialista es que no tiene empatía por nadie. Entonces, como no tiene empatía, pues es como un león que te viene y te come. Eso es la economía, un león que te come. Esos son los grandes banqueros, los políticos, son lobos que te comen. Eso es lo que saben hacer. Entonces, yo creo que es imposible que funcione la economía dirigidos por semejantes psicópatas. Es imposible. Siempre fue así. Bueno, depende. Ahora es peor. Yo creo que ahora es más elegante. ¿Qué diferencia, por ejemplo, vamos a preguntarle a don Ancho. Espera un momento, Alex. Primero vamos a un meme que tengo aquí, que tengo que animar la cosa, porque estáis un poco desanimados. El último embargo de cuentas, el último embargo de cuentas no te sentó muy bien. Tendremos que hablar con Abel Caballero y con Risto Mejidi, porque ayer tuvieron un encontronazo. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Mima, con lo poco que me gusta a mí trabajar, esa definición no me va a mí muy al pelo. Pero ya lo sabes que yo no me levanto antes de las 12, porque como soy rico, gente, ahora si me dejáis ahí donaciones, me levanto a las 11 y media. Pero es muy interesante esa frase que dije, que la dije hace muchos años. Pero es interesante porque antes comentaba, el señor Díaz, comentaba esto de la tribulología, pero la tribulología sin capital no funciona. Quiero decir, el señor Barreiros puede diseñar un motor, pero necesita después construir una fábrica de motores. Para eso es necesario un capital previo. El señor Tesla puede diseñar un motor. Pero el capital se lo pueden dar los clientes, Anshu. El capital se lo dan los clientes. No estás vendiendo el producto. Pero primero hay que tener el capital, tienen que tener el capital los clientes. No tiene por qué ser. Así que puedes tener el producto, el diseño, y puedes obtener el dinero, o puede ser tener los recursos para hacer el producto. el resto de la sociedad tiene que tener ahorros para hacer el diseño. Claro, pero si no existe Barreiros no hay nada. Entiendo. No, pero si existe Barreiros no hay nada, pero si en el capital tampoco Barreiros es nada. Es decir, seguramente hubo muchos Barreiros en la antigüedad. O sea, ¿qué pasaba en la Unión Soviética? ¿No? Había inventores buenos, había inventores fantásticos. Pero una pregunta, Anso, el dinero que se recauda en impuestos en Europa, por ejemplo, al sector productivo, tú sabes, ¿me puedes decir la cantidad del retorno que tienen los impuestos que pagamos al sector industrial o al sector productivo? Es ínfimo. Es ínfimo. O sea, va al sector financiero, a la estafa del sector financiero, a los bonos que generan, al papel pelota, vamos a llamarla así, papel pelota del sector financiero, es a donde va a parar. O sea, todos los impuestos van a parar a la burocracia y al sector financiero. ¿Qué genera el sector financiero? Es un sector parasitario. No es productivo, es improductivo. Bueno, a ver, un sistema financiero sano es imprescindible. Hombre, está claro, pero ahora mismo es insano. Pero por el tema, el Banco Central, el problema es el Banco Central. Es un sistema casi socialista y no lo digo de broma. Claro. Pero ¿no crees que no debería retornar al sector productivo ese dinero que nos roban impuestos? Al final va a pagar los intereses de la deuda, que es para lo único que va, el dinero de los impuestos va para los intereses de la deuda. Después está el sueldo de funcionarios y después, si hablamos, si miráramos España como una empresa, tenemos una parte productiva que es minúscula y una parte improductiva que es mayúscula. Entonces, es como si en una empresa en la oficina somos 400 y en la parte productiva somos 10. Es imposible. Esa es la oficina. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Lo que te estoy diciendo es que no hay equilibrio ahora mismo ni en Europa ni en España. Contesta, contesta don Miguel Ancho. No, la idea de Hoppe es esa, es decir, como un rey, aun siendo también una persona que busca obtener rentas, por lo menos se preocupa de que el sector privado progrese por el propio interés que tiene el rey también, porque así también gana el interés que esté bien, que funcione, que haya todo bien. Porque así las rentas que obtiene son mayores y de hecho así es. Así es. Muchas monarquías a día de hoy incluso son más ricas y más estables que repúblicas. Bueno, es otro debate. Una pregunta, mira, yo ahora monto una empresa, tú imagínate, ¿no? Para que se genere economía. ¿Cómo se genera economía? Este es mi punto de vista. Imagínate que hay un montón de naves industriales que están vacías y que cuesta una pasta el alquiler de esa nave industrial y yo tengo una idea, ¿no? Y digo yo, pues mira, voy a fabricar bastones, por ejemplo, y hago unos bastones de la hostia, ¿no? Entonces, hace tiempo había una figura que era una concesión administrativa de esa nave que te la dejaban prácticamente gratis y después hay unos trabajadores que hay que pagarle unos salarios, unos sueldos, que merecen cobrar, evidentemente, y después hay unos impuestos, ¿no? Que se llama seguridad social e IRPF. Y después el resto de impuestos bárbaros que tenemos por todas las esquinas y regulaciones. Si tú coges la economía, coges a un empresario y le dices, vale, pues va usted a poner ahí a trabajar a 100 personas, no, usted va a poner 100, vale, usted no va a pagar ni un euro de seguridad social, ni un euro durante los años que la empresa necesite para empezar a facturar y a generar economía, pero no se hace aquí, aquí desde el minuto uno que tú montas una actividad económica estás pagando la seguridad social al precio que la paga cualquier otra empresa que ya muchos años ya tiene sus clientes, ya tiene su facturación, ¿no? Y tú, sin facturación, aquí es imposible que crezca una empresa pequeña porque no se las deja crecer. O sea, tú empiezas con una actividad económica y estás pagando el 100% de la seguridad social, el 100% del IBI, porque el IBI es una pasta, entonces, ¿cómo coño va? Claro, ¿necesitas al banco? Claro, porque si no, no puedes empezar, porque necesitas pedir un montón de dinero que, ¿a dónde va a retornar? Otra vez al parásito, entonces, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo se genera la economía? No machacando, es como si estás sembrando hierba y en vez de regarla la pisas. Aquí se pisa la hierba, o sea, no la dejas ni crecer, es imposible. O sea, las empresas, para que se hagan grandes, hay que regarlas, hay que cuidarlas y hay que generar espacio adecuado para que esa empresa pueda... Alex tiene unas preguntas muy desarrolladas. No, es que es pura lógica, ¿entiendes? Pura lógica. Le decimos que se calle don Miguel Ancho, porque tú hablas poco. Es que tú hablas poco, Alex. También hay que escuchar a los demás. No, a ver, ya los técnicos de las playas de Salmanca decían que para un país progreso, por lo menos supuestos tienen que ser bajos, no tienen que ser... No puedes ahogar a los sectores productivos, que muchas veces es lo que... Yo creo que muchas veces efectivamente hay una falta de sensibilidad por parte de los políticos a hacer las empresas. Nos ve como una especie de macalecheras que no tienen dinero porque sí, que se le puede sangrar, sangrar y sangrar, a un punto que reviente. Pero el problema es que si estos otros productivos se destruyen o así, también quedan más pobres los gobiernos, ¿no? Que lo que pasa en otros países tipo Venezuela o Argentina y que tanto quisieron grabar a los impuestos a la gente y a las empresas que al final las empresas no producen y por tanto los estados son pobres y al final no pueden cumplir ni siquiera lo que prometen. El problema muchas veces es una falta de... Incluso son gobernantes que no son astutos, no son astutos ni siquiera en lo suyo. Por eso es lo que dice Hoppe, ¿no? Es decir, que se puede referir a una democracia o un gobernante un poco astuto. Es decir, un gobernante un poco astuto de vida, a mí me interesa que mi país sea rico. Si mi país sea rico, yo tengo más dinero. Claro, con el zar, por ejemplo, con el zar ruso. Siquiera piensan así, piensan, a ver, voy a sacar todo a corto plazo y nada a largo plazo. O sea, no tienen un interés en la riqueza del país. Tienen algún interés propio en algo, en poder o en lo que sea, mantenerse en el puesto, pero no tienen interés porque no saben que no van a estar muchos años allí en el poder. Vamos a añadir una cosa de Rusia, la antigua Rusia, antes de que fueran los bolcheviques, ¿no? Y esto es de Anthony Sissutton, no es mío. O sea, esto está documentado de Anthony Sissutton. Tenían los rusos con el zar, Nicolai, dos modelos de coche. Cuando los bolcheviques llegaron al poder, tenían cero. Y entonces tuvieron que meter el motor de combustión de los americanos y los italianos, tuvieron que meter a hacer cosas en las fábricas porque las fábricas no las destruyeron, las del zar. O sea, seguían en... Estaban idle, que se llama, o sea, que no funcionaba, no estaba gente trabajando. Después sí, pero con, sobre todo, tecnología americana. Mucho de esto habla Anthony Sissutton, ¿no? Entonces, aquí esto apoya realmente este argumento de Miguel Anxo, de don Miguel Anxo Bastos, de que con el rey había bastante mercado libre y había dos modelos o sea, había tecnología, estaba bien, digamos, financiada la tecnología, pero había un descontento general, sobre todo en el campo, ¿no? Con los hulags, ¿no? Que son los, estos, ¿cómo se dice? Campesinos, ¿no? Los granjeros hulags, ¿no? Estos y otros más, Que habían casi 6 o 8 millones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Atenúa menos, por ejemplo, la presión fiscal, el control, el rey, pero después parece haber un descontento o ese descontento es, digamos, proyectado por potencias extranjeras, que también puede ser, siempre que hay una, una conspiración tal, para derrocar al rey, ¿no? Como pareció, digo, pasó, ¿cómo estoy yo hoy hablando? Tienes razón al final, Javier, hablo mal castellano. En la revolución francesa, donde iban mejorando de repente mucho los franceses, pero había un descontento campesino, aunque estaban mejorando, incluso, era muy liberal, ¿no? El rey francés y todo esto, ¿no? Y de repente entraron los jacobinos y se fue todo al traste, ¿no? Ahora, lo que dicen los troncos de las revoluciones, ¿no? Este, Gur, por ejemplo, porque se revelan, porque la gente se revela, y de que la, es una vieja tesis, que la revolución no se da cuando la gente está muy mal, sino cuando empieza a mejorar. Pero entienden, cuando empieza a mejorar, pero entienden que no va a mejorar al ritmo que hay, o ven que otros mejoran y ellos se quedan como están. Porque cualquier proceso de mejora a nivel social, implica que unos colectivos se enriquecen antes que otros, porque es normal, ¿no? Y eso es lo que es más difícil de aguantar. Normalmente, las revoluciones no se... Es lo que pasaba con Rusia. Rusia estaba, bueno, aparte que Rusia estaba en una guerra, es un factor también desencadenante, pero Rusia estaba económicamente muchísimo. Tenía un montón de industrias y estaba desarrollándose a un nivel, bastante rápido para la época. No era un país muy desarrollado, pero tampoco es el atraso que nos quieren pintar como que era una cosa, una cosa horrible, que no estaba, desde Stolipin y las reformas que hizo, el país empezó, digamos, sobre todo es la evolución de la servidumbre. Empezó a prosperar mucho, empezó a... pero no crezca en el mismo ritmo y llegaron estos. Pero es interesante lo que dice de Sutton, porque Sutton dice que fue la Ford y otros que financiaron al régimen Bolchevique. No sé... Claro, no la Ford, pero Wall Street y después metieron a la Ford y a los suyos ahí, claro. Porque yo Henry Ford y mi fan de Henry Ford. Igual estoy hablando de más, pero creo que fue una planta, los tractores que hacía Lenin no se hacían tractores de una... o de Forza o de General Motors o de una empresa americana, no sé cuál de esas. Sí, 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 porque metieron a Wall Street. Igual no tienen culpa, pero sí que hubo una colaboración y la General Electric y otras empresas que colaboraron. Sí, para darle socialismo a los rusos y que los rusos fueran para abajo y eso le beneficiaba a Wall Street e incluso lo de Alemania. Por eso te digo esa teoría por ahí, que Nicolás Moras además mi amigo, lo saludamos de aquí si está viendo, acaba de hacer un vídeo de eso de Anthony Sutton, cómo Wall Street... Hay tres libros de él, descanse. Cómo Wall Street creó a Alemania nazi, cómo Wall Street creó a la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pero ese detalle es curioso porque Hopp ahí enlaza eso muy bien y está subiendo la monarquía. Eso que dices tú también, de Gur, que la monarquía está avanzando, avanzando y la gente cuando sube... O sea, lo que me estás diciendo es que puede ser que Milley, que ahora no está en su mejor momento, pero cuando esté en su mejor momento se lo pinchan a Milley cuando esté Argentina subiendo. No lo sé, puede ser. En cuanto salga de pobre yo no le veo mucho futuro. En cuanto salga de pobre, no me digas, ¿sí? En cuanto salga de pobre el país, quiero decir. Sí, sí, Argentina, sí, sí, te entendemos. Cuando se recupere yo lo veo complicado que siga. Pero hay un aspecto que estamos apuntando esto. La monarquía tiene una cosa buena que es paradójica, que es muy impopular y es ilegítima. Y eso frena el poder del Estado. Es decir, paradójicamente, cuanto más impopular es un rey, más la gente se resiste a los impuestos, más se resiste a las exacciones, más se resiste a las cosas porque es un señor que es ahí por nacimiento, todo el mundo lo sabe, no tiene mérito ninguno. Está por pura herencia. Entonces, se convierte en un ser ilegítimo y de ahí que la gente tenga resistencia fiscal, o lo que llama Jope, conciencia de clase. La gente se revela frente al rey. ¿Qué le pasa a la república o a la monarquía? Que es un rey que es exactamente legítimo porque todo el mundo participa en él. Entonces, digamos que como todo el mundo participa en él y el Estado es como si fuéramos todos o todos pertenecemos a él o una cosa por el estilo, es mucho más difícil oponerse a eso. Por tanto, los Estados modernos tienen una mayor capacidad de intervención que tienen una monarquía. Una monarquía, cuando subía mucho los impuestos, había revueltas fiscales y eran muy frecuentes. Y ahora nadie se revoluciona y le cobran casi el 80% de todos los que ganan. Porque la grandeza o la astucia de la democracia es que es muy legítima. No se puede decir, o sea, nadie se atreve a discutirla seriamente, es muy legítima, entonces, claro, todo lo que se hace en la democracia puede hacerse. Pero yo te digo que si estuviera la derecha... Subimos los impuestos al 50-60%, cosa que era impensable en una monarquía. Cuando había más de un 10%, casi siempre había una revuelta. Pero tenemos impuestos de 40, de 50 o perfectamente asumidos como es normal porque supuestamente no lo votamos nosotros sino aceptamos nosotros mismos. Cuando la realidad es que es un grupo de la población que le pone impuestos al resto. Pero que los gobierna otro. Esa es la que es una clase propia del sistema. Pero una cosa muy importante y os pido la opinión. Si estuviera a la derecha ahora, si estuviera a la derecha ahora con el aceite de oliva a 12 pavos, el rollo que quieren cortar los viajes cortos que no viajar, el rollo que le están montando en ferro, el otro no sé qué, los agricultores le estaría montando una revolución de cojones porque por un perro de no sé qué del Ébola le montaron una Rajoy de cojones. Pero como está a la izquierda están todos callados porque la mayoría como es más o menos de izquierda en España en España no hay realmente dicen ultraderecha y todo eso pero eso es un rollo de comunista burgués como diría un cual en España no hay derecha. No hay derecha. No hay derecha. Pero esto ya viene de... Las personas de derecha pero no hay... Los partidos no son realmente derechas. Claro, pero esto viene de una... Porque Vox incluso es un poco jacobino es un poco de izquierda. Bueno, un poco. Le adelanta por la izquierda a los otros de izquierda. Depende del programa. Algunas ideas que tiene son intervencionistas. Son intervencionistas. Incluso... Yo entiendo la lógica que ellos quieren que ya no haya administraciones que vas a ver como un nido de gasto y una cosa por el estilo. Pero le echan la culpa a las autonomías. Cuando con un Estado central en Estado francés no hay autonomía y es más gastador que el nuestro. Y es una cosa que no se quiere ver. Es una cuestión de número. Pero claro, le echan la culpa exactamente a la autonomía como si fueran las autonomías que son los nidos de gasto. Que pueden serlo. Pero es que un Estado central puede ser más gastador aún. ¿40.000 millones se gastan en autonomías al año según el Centenitor? Lo que pasa es que el Centenitor es muy bien. Es una cuestión de números, en el año 75 había 700.000 funcionarios en toda España y había empresas productivas. ¿Cuántos hay? Ahora estamos hablando de que hay una cifra de cerca de los 4 millones más 2 millones de integrantes que están aquí cobrando pasta sin hacer nada. más chilenos más chilenos Totalmente de acuerdo. Pero eso no son las autonomías. Eso pasa en toda Europa. También en Francia pasaron de unos pocos centrales de miles de funcionarios a varios millones. Pero sigue autonomía simplemente son funcionarios del gobierno central. Tiende a crecer hasta reventar. Hasta hacernos reventar a todos. Sí, pero el problema es que por encima el sistema centralizado aún es peor. Lenin, creo que fue Lenin, estoy hablando de memoria y no me hagan caso en estas cosas. Es decir, que la centralización son dos terceras partes del socialismo. Porque si está centralizado el socialismo es facilísimo de hacer. Por eso Estados como Estados Unidos con todos sus defectos son más difíciles de hacer socialistas porque hay más resistencia. Hay muchos Estados que se resisten a ese tipo de cosas porque hay una resistencia derivada de la autonomía o del poder que tienen los Estados. Si esto fuera centralizado sería mucho más fácil. Sí, pero España es un país bastante pequeño. Es como un Estado de Estados Unidos. En comparación de población y de tamaño físico es como un Estado. Como algunos, sí. Pero también tienen las autonomías o como muchos Estados. Bueno, pero yo creo que la base del tanto funcionariado en España yo la veo clara. El poder necesita tener a sus amamantados alrededor para tener para tener un poco de protección y un poco de fuerza. Lo veo porque es que además estáis utilizando mucho bibliografía muchos autores y al final lo que se plantea es bien fácil. Tú deja a la gente que haga su vida y que cree riqueza y nos irá mejor a todos. Pero yo como pienso que la base de lo que está sucediendo aquí no es cuestión de errores porque no les creo inútiles sino intención de ruina y de saqueo pues la base es esa. ¿No te parece eso? Sí. La parte que es muy difícil cambiar por ejemplo no son solo los funcionarios. En España hay muchos millones de pensionistas que pagaron su pensión y tienen derecho a vivir ahora sus cosas. Pero claro, son como una especie de... Están ahí y son los principales garantes de que el Estado siga existiendo en su actual forma pues para pagar los impuestos a ellos porque el gasto principal del Estado no son las autonomías ni sobre estas cosas son las pensiones. Así es. Pero las pensiones... Yo voy a añadir algo. Ah, es una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta. No estoy diciendo esto. Una cuestión que te quería preguntar. Ahora estamos... Esto es una estafa piramidal del Estado español, ¿no? Y la pirámide ahora está invertida. Entonces, los que sostienen la estafa cada vez somos menos. Entonces, esto va a reventar. Esa es mi opinión. No crees que va a reventar esto y pronto. Reventar no. Lo que pasa es que habrá que asumir que las pensiones es el problema que tienen político. Por eso están subiendo las cuotas o cosas así. Quiero retrasarlo y que le toque el problema al siguiente. Pero las pensiones al final son una nota contable ahí que hay. Igual que en Estados Unidos o Inglaterra. O sea, en todos los pensiones es básicamente el cero sistema de reparto que hay en el año se gasta en el año. No hay nada guardado ni nada ahorrado. No está capitalizado, claro. Son títulos de deuda. En Estados Unidos lo llaman y OUS. Me parece que hay contratos que se hacen unos a los otros. Pero no hay nada guardado. Simplemente lo que hay en el año se gasta en el año. Pero lo que dice Alex es correcto. Es decir, cada vez una base menor de trabajadores tiene que pagar unas pensiones cada vez mejores la sanidad de esas personas y la educación de los pocos niños que hay. Aparte de mantenerse a sí mismos, claro. Entonces, claro, el problema es ese. Si se puede contar una base demográfica tan baja se puede mantener todas estas prestaciones que se están prestando ahora. Esto va a escocer. Esto va a escocer lo que voy a decir. Yo ahora mismo además que Anso ya se tiene que ir porque me acaba de sonar alarma. Yo soy... Yo estoy en contra de las pensiones. Las pensiones solo las debe a cobrar alguien que está enfermo. Porque además tú si quitas a alguien de trabajar se muere en seis o cinco años o se pone loco porque el trabajo es también un propósito para esas personas. Saca a alguien del corte inglés, saca a alguien incluso de la universidad de... Tú Anso te vas a... O sea, vas a ser pensionista o quieres seguir trabajando. Mira Biden. Biden tiene 81 y quiere que se presenta a los 70 años nos jubilan. No tenemos opción. Pero no es tanto la pensión. A mí me parece que una persona cobre el dinero. Lo que pasa es que el sistema tal como se planteó en vez de ser un sistema de capitalización que además contribuiría a capitalizar a la sociedad se construyó un sistema de reparto. Cuidado, un sistema de reparto que durante mucho tiempo le dio beneficio al gobierno. Porque al principio piensa cuando Franco monta el sistema de pensiones actual o cuando Bismar monta el sistema de pensiones actual eran muchos millones de trabajadores a cotizar y muy pocos pensionistas a cobrar. Ese dinero. Y las familias eran de 10, 9, 8, ¿no? Claro. Sí. Pero que había muchos trabajadores y pocos pensionistas. Y pensionistas que además su supervivencia era de dos años, tres años. No duramos mucho mucho tiempo cobrando la pensión. Por tanto, era un negocio redondo. Era un impuesto. Un impuesto al trabajo. Pero los que duran mucho son los franceses y españoles. Y griegos. Pero los americanos e ingleses se mueren a los 3, 4 años. Se moría la gente antes que ahora. ¿Tú crees? Antes sí. ¿Por qué? Porque se sabe, está estudiado la esperanza de vida. Mira, misma, cuando ponen la jubilación al principio la ponen a los 70 años. ¿Por qué crees que se vive más ahora que antes? ¿Por qué afirmas eso? No, porque hay datos estadísticos. ¿Por datos estadísticos tú crees? Sí. Pero ¿por qué? Pero definemelo mejor, por favor. Aunque se puede contar el número de personas que hay, digamos, cobrando pensiones, no se puede estar contado. Pero ¿por qué razón? Si dices tú, afirmas que se vive más ahora que vivían... Pero no sería por las guerras, por las guerras. Yo creo que Alex va por el rollo... Claro, como a guía guerras te mataban antes, pero hay gente, por ejemplo, los senadores de Roma tenían que tener 60 años para ser senadores. Había personas que llegaban a viejas, pero no llegaban en la misma proporción que llegaban hoy. Pero por un tema, yo creo que es un tema tecnológico. Antes no había fontanería, no había ventanas de aluminio que se llaman bien, calefacción, había vehículos y condiciones más óptimas. Limpieza, había los alimentos más tratados, tal y tal, ¿no? Estudios económicos dicen que es un factor, aparte de la higiene, más que incluso que la medicina. La medicina también hizo mucho, pero la tecnología. La penicilina, la penicilina, que es una cosa barata, salvo millones de vidas. Pero aparte de eso, dicen los historiadores que fue la comida. Tener alimentación segura y de calidad y variada. O sea, que a día de hoy estamos mejor nutridos y eso nos permite defenderlos mejor de cualquier enfermedad. Yo te rebato eso a eso. Mira, hay una tribu que se llaman los unzas que viven en el Tíbet, que son caucásicos y que viven más de 100 años y no tienen ni gobierno, ni tienen farmacéuticas, ni tienen nada y comen sus cosas normales, sus plantitas, sus bichitos, sus animalitos y no tienen ni la farmacia, ni tienen al Estado, ni tienen a nada de esto y viven mucho más que nosotros y están mejor. ¿Por qué? Porque se alimentan mejor, sencillamente se alimentan mejor. No pagan impuestos también, que pagar impuestos te mata también, no tienen que mantener parásitos, entonces, si no tienes que mantener parásitos, también vives más. Pero no me diga lo que estoy diciendo, que es una persona de hoy incluso... Claro, pero fíjate, yo no tomo fármacos y mantengo 400 parásitos encima de mi cabeza, pero yo mantengo un montón de parásitos. Yo solamente me levanto por la mañana y yo tengo que empezar a pagar impuestos como un cabrón, ¿sabes? Porque como soy autónomo, entonces, el gobierno dice que yo soy mago y que tengo que pagar a final de mes todas las nóminas de mis empleados, cobre o no cobre, pagar la Seguridad Social, IRPF... Échalos a todos, Alex, échalos. Al banco y su puta madre. Entonces, yo llegué a los 56, que hoy cumplí 56, sin tomar un medicamento, pagando impuestos y con parásitos que me chupan la sangre día sí día también. Entonces, yo ahí no concuerdo contigo. Pero no me niegas, no me niegas. Si vivía más, estuviéramos más tranquilos. Si no nos chupan la sangre... Tú estás mejor nutrido. Tú estás mejor nutrido que tus abuelos, estoy seguro. Porque tú, si eres de la misma edad que tengo yo, sé cómo comían mis abuelos, comes tú. Es decir, tienes una variedad de alimentos y de calidad que no tenían ellos. Ellos comían siempre carne de cerdo y caldo. Es decir, y aún así vivieron... No comían plátanos, ni mango, ni aguacate, que ahora vive en California. No, pero quiero decir, pero eso fue un proceso que se dio a partir del siglo XIX y la mejora de alimentación, pero también la mejora de higiene. Por eso se vive... No es que se vive más tiempo, vive más gente, llega más gente anciana. Antes, lo que diceis vosotros es correcto. Había gente antes que llegaba a anciana, pero no llegaba a la misma proporción que hoy. De hecho, la esperanza de vida es el porcentaje de personas, la esperanza de vida es el año, es el número de años, en el que una coorte de edad, si no estoy equivocado, muere la mitad más uno. Es decir, cuando hay, hablamos de un espacio de vida de 85 años, como es en España, o 80 y tantos años como es en España, quiere decir que hasta los 85 años vive la mitad más uno de los que nacieron en el año, hace 85 años. No es que no llegue hasta 85 años, antes también había centenarios, pero no había tantos como hoy, esa es la cuestión. Digo nuestra cultura. Pero en nuestra cultura, en nuestra cultura hoy en día... Sí, nosotros no venimos del tibet, venimos de otra cultura, en nuestra cultura... Exactamente. En nuestra cultura es occidental y por tanto, seguimos con el problema del complejo del pueras eternus, ese pueras eternus que decía Bonfranç, que hablaba Carl Jung, que somos infantiles para siempre, porque no hemos ido a la cueva con los ritos esos iniciáticos de meterte en una cueva o tirarte ahí al mar al chaval para que se pusiera mayor y adulto. Es buen punto ese, no hay un rito que te diga cuando eres adulto. Antes había. Antes había, ahora no hay nada. Ahora no hay ese rito, no hay ese marcado del tiempo. Claro, se prolonga la adolescencia hasta mucho tiempo, pero eso es normal. Hasta los 65 y después ya no funciona nada. Ahora que nos quieren hacer comer insectos, ¿tú qué crees que pasa si tomas insectos, Sanson? Eso ya los toma en Galicia. No, pero no estamos acostumbrados, creo que son bastante nutritivos, yo no sé eso. Sabes que los insectos tienen quitina y la quitina no la puedes digerir. Tú si tomas la quitina con cangrejo no te lo tomas con la concha. No lo sé, yo nunca la he comido. La quitina provoca cáncer, entonces si tú comes insectos no eres un pájaro, no estás diseñado para comer insectos. Yo voy a comer comunistas, gente, yo voy a empezar a comer, a hacer filetes de comunistas y paso hambre. Yo creo que si sigues los consejos del gobierno, si sigues los consejos del gobierno vas a vivir poco ahora mismo, muy poco. No, yo nunca los comí, pero si son comestibles, muchas cosas no las comemos por cultura. Miguel Ancho come chuletones de gallegos. Come chuletones gallegos, no le hagas caso, no ha visto un gusano excepto un político cerca de él, lo que pasa es que es muy políticamente correcto. Recuerdo un yanqui conocía yo cuando le enseñó un pulpo en la cara del susto que puso. ¿Cómo se iba a comer eso? Decía, no, hasta que se acostumbra. Culturalmente muchas cosas no las comemos, es así. Pero ese yanqui era de Boston o de Nueva York. Yo no sé dónde era, porque con él le enseñamos un pulpo y no le gustó la pinta del pulpo. Yo, gente, os aviso, a todo el mundo le llama la atención. Yo doy un aviso aquí a los comunistas, socialistas y represorias. Y se va a marchar Ancho. Ancho, cuando vuelvas ahí a la Universidad dile a los comunistas, como no sean ANCAPs y se hagan ANCAPs me voy a comer yo, porque como yo pase hambre, lo dije en Alex Jones el otro día que estaba oyendo Elon Musk. Como pase hambre, gente, yo hago barbacoa como ahora están haciendo en Haití en Chile. Hago barbacoa de comunistas. Yo no tengo problemas de comer, gente, porque es muy nutritivo, porque solo queda Vox, digo Vox Spons, dijo. Y nos despedimos, gente, nos despedimos. Porque los gallegos siempre tienen que discutir, nunca se quedan de acuerdo. Y hoy estuvimos además bastante moderados, parecíamos más seguro andaluces. La gente moderna no entiende la ironía ni entiende las metáforas. La retranca, ¿no? Tienes toda la razón. Porque eso también es cuestión de cultura, Ancho. Por eso no se entiende. Yo antes hacía bromas como Connie, pero no se pueden hacer. Las daba y las daba. ¿Cómo no se pueden hacer? Bueno, se pueden hacer pero no se pueden hacer donde trabajo yo. Es decir, no, lo tienen censurado, lo tienen censurado. Antes se podía hacer retranca. Yo daba la retranca que también recibía. Hemos pasado a la idiocia absoluta en este momento. No, por decir, que eran bromas que hacíamos nosotros. Podríamos hacer bromas sobre cosas de estas, ¿no? Así como, pues con esa tita de bromas no se pueden hacer. Hoy un abogado, Anso, y te dejamos irte ya. Hoy una, es muy rápido. Hoy un abogado nos ha contado que aparte de abogado da clases de derecho en una universidad elitista de Madrid. Nos ha contado que les ha contado a sus alumnos la historia, la historia de Ucrania. Y de Kiev. Y de Kiev y tal. y no la han entendido y tuvo que ir después a la dirección porque le acusaron de ser prorruso. No, lo que dijo es que fue la capital de Rusia y que era Rusia. Y que en el año... ¿A dónde vienen los filetes izquierdos? Se creó Ucrania en el año 92. Antes era parte de Rusia. Y eso no quiere decir que fuera prorruso o fuera pro lo que sea, ¿no? Y que no lo entendían. Eso es lo que decían. Los alumnos decían que eso no, que eso siempre fue Ucrania. Bueno, vale. Bueno, de hecho, le denunciaron a la dirección por ser prorruso. Por eso yo trabajo para mí mismo. Yo no tengo jefe. Yo ya desde que mi abuelo me mandaba allí plantar las patatas dije yo no voy a tener jefe, abuelo. Mi abuelo me dijo... Para que haga cursos de género y los manda a tomar por el bien. Del género. El género son los tomates, las lechugas y eso es lo que entendía yo. Gente, vamos a despedirnos de Miguel Anxo que mañana es que tiene que trabajar que no es como yo que se levanta a las 12. Un beso y un abrazo cósmico a Miguel Anxo y un abrazo a la familia. Un placer. Buenas noches. Chao. Encantado de saludarlos. Un placer. Boas noites. Boas noites, capitán. Chao. Boas noites, capitán.